Larvas del insecto plaga llamado picú del agave, en este caso lo que pueden apreciar a lo largo del video es una maceta que contenía una plántula de maguey espadín propagado a partir de semilla la cual ya tenía una edad de 10 a 12 meses aproximadamente pero ahora ya fue destruida debido a que los estados inmaduros, es decir las larvas que ahí pueden apreciar se estuvieron alimentando del interior del tejido vegetal de la planta y solamente dejaron pues la parte externa solamente las hojas pues al no pasar de agua ni nutrimentos ni nada se empezó a deshidratar la planta además de que por todas esas heridas y con la humedad pues penetraron hongos, bacterias